¡Ay, qué ilusión! Que nos vamos de viaje, pero no nos vamos solo nosotros, que también les invitamos a que se vengan con nosotros. Los próximos minutos tienen... Bueno, que cerrar los ojos, ¿no? Porque si no, no ven dónde vamos. Les llevamos, les lleva o nos lleva Hugo San José, que es el gerente de viaje de César Lalo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hugo, que nos vamos, que nos vamos. Nos vamos donde queráis. Que nos vamos a Lanzarote. Venga, pues nos vamos a Lanzarote a ver la isla de las Canarias. ¡Ay, qué bien! Nos está haciendo una ruta. La anterior ocasión estuvimos en Mallorca. Estuvimos en Mallorca. Nos ha tocado Lanzarote. Esto, Lanzarote es un poco como, ¿qué decir? Es la isla volcánica por excelencia. ¿O qué es esto? Sí, más o menos. El paisaje marciano. La dicen como la isla volcánica de las Canarias. Bueno, estas son imágenes aéreas de la isla de Lanzarote. O sea, todo es como negro, ¿no? Tierra volcánica. Bueno, negro y... Negro, la tierra ennegrecida. Es lo que dicen. Pero bueno, también tienen sus playitas. No, pero tienen plantas. También, también. De vez en cuando, la flora. Y tienen viñas y tienen uva. Y tienen viñas y tienen uva. Y tienen cabras. Tienen de todo un poco. Tienen de todo. Aunque el paisaje parezca así un poco arizónico. Lunar. Lunar, pero tienen de todo. Vamos a disfrutar de esta isla. ¿Y dónde nos iríamos? Aparte ya de... Luego vamos a ver dónde nos alojamos. ¿Dónde iríamos como sitios, sin duda, muy, pero que muy especiales? A ver, es que la isla, la verdad que cualquiera de los sitios es súper, súper bonito. ¿Y esto que estamos viendo qué es? Yo creo que es la zona de Yaita. Es la zona donde tienen las vides. Donde ellos hacen su peculiar vendimia. Porque ellos lo que hacen es... Es muy original. Sí, correcto. Parece que han llegado platillos volantes. Sí, ellos cubren con las uvas o las vides alrededor de piedras o las cubren porque ahí hay un mogollón de fuerte viente. Como es la isla de Fuerteventura. Se llama Fuerteventura, Fuertevento en todas las Canarias. Entonces, ellos exploraron y se dieron cuenta de que, joder, hay que proteger las vides. Entonces, las tapan, o vienen hoyos... Para protegerlas. Correcto, para protegerlas. Y la verdad que es una forma de protegerlas y hace un vino bastante decente. Con parado que somos de Ribera y somos de Ribera. Y somos de unas denominaciones de origen fantásticas. Qué bonito lugar. La verdad que... Mira, y Hugo hace así como diciendo, me iría mañana mismo. A ver, la isla de Lanzarote, la verdad que es una isla de contrastes. Y es una isla donde César Manrique hizo, la verdad que, una mano muy, muy grande. Tiene zonas muy, muy... La verdad que, muy bonitas. A diferentes áreas de las Canarias, con el respeto de todas, es una isla que tiene cosas para visitar y para ver. O sea, no es una isla solo de disfrutar y de playa. La verdad que es una isla que, al final, tiene sitios súper bonitos. Tiene la zona norte, en la cual... Y ni especiales. Sí, en la que tenemos los jameos del agua. Ahí vamos a ver, vamos a ver los jameos del agua. Ahora, los jameos del agua. Vamos a verlo. Es un sitio que... Mira, ahí estamos ya. ...que ha reproducido Jorge Manrique como una zona... Yo siempre digo, como el paraíso que todo el mundo quisimos tener. Pues es una zona donde se reproduce, donde todo es relax, donde todo es el Caribe, donde todo es... No sé, donde todo es descanso, donde dices, aquí yo quiero estar cuando... Y excursión, también tienes mucho, ¿eh? Sí, sí, bueno, es una excursión, es el sitio referente de la isla. O sea, todo el mundo, la verdad, que viaja ahí porque le encanta verlo y la verdad que es una auténtica pasada de lujo, de sitio. Entonces, todo el mundo va, lo ve, disfruta, tiene los cangrejos esos fluorescentes súper bonitos, las palmeras. Hay unos cangrejos aquí, me dicen que solo blancos y solo son de la zona. Sí, lo dicen como que son albinos. Albinos, ¿no? Los blancos, que tú los ves en el agua y se ven blancos ahí, fosforitos, y la verdad que son una pasada de bonitos. Claro, ahora me dicen los compañeros que vamos a poderles ver, los que no se hayan acercado los jameos del agua. Ah, pero bueno, la verdad que es una pasada. En Lanzarote, pero que es, yo creo, el lugar por excelencia al que hay que acudir si visitamos la isla. La verdad que sí, es un sitio... Mira, mírales, ahí, ahí. Ahí están, se ven pequeñitos. Claro, mira. La verdad que es un sitio referente. O sea, si vas a Lanzarote y no vas a los jameos del agua, es como si vas a la ribera y tú tomas un river. Efectivamente, pues algo así parecido. Más o menos, hay que ir sí o sí. Hay que ir. La verdad que, y a poder ser, no vayáis a la primera hora, que es como vamos todos los autobuses de los guiris, con respeto a ellos, y los españoles. Y los a las 12, que ya se han ido todos, y no hay nadie. Y no hay nadie, nos lo quedamos los españoles. Correcto, es la mejora para poder visitarlo. Bueno, la Cueva de los Verdes. A ver, la Cueva de los Verdes... No se puede contar, porque lo llaman el secreto. Ah, mira, oye. Porque cuando tú vas, visitas la... Qué preguntona yo. Sí, cuando tú visitas la gruta, es una gruta con piedra, con unas, con estolatitas, la verdad que es súper bonita, hay que verlo, y no se puede decir. Y luego, lo más bonito, lo más bonito, es una cosa, un reflejo que no se puede contar. Y ha contado mucho. La verdad, que es que cuando vas y lo ves, dices, ¡hala, qué pasada! ¡Hala, qué pasada! O sea, nos vamos a quedar con que tienen que visitar la Cueva de los Verdes. Sí, Jameos es importante, pero la Cueva de los Verdes también. También, igualmente, y no podemos apuntar nada más, porque perdería la gracia. Pues si lo cuento... Es un spoiler. Correcto, si lo cuento no vais. Es un spoiler, así que nada, visítenla y disfrútenlo. Bueno, vamos ahora a El Mirador del Río. El Mirador del Río es un sitio súper chulo, que tiene unas vistas espectaculares. Es esto, ¿no? Sí, donde se ve la Isla de la Graciosa, que es la isla que veis ahí enfrente. La isla es súper bonita, tiene un puerto muy pequeñito, es muy poco habitada, pero la verdad es que es espectacular. Y las vistas son de ensueño. Además, son tan majos, tan majos, que con la poca entrada que te cobran, que es muy poquito, te invitan a una cerveza, a una caña, a un café. Además, madre mía. Pero lo que hay que hacer es ir o pronto o tarde, no vayas en el medio, porque al medio va todo el mundo. O sea, vete el primero o vete el último. A mí esas cosas son las que me gustan de ti, que nos apuntes los detalles importantes. Correcto, yo siempre digo a mis clientes. A tus clientes es lo que les cuentas. Por favor, digo la ruta al revés, para que no pilles a nadie a traspiés. Claro, claro. Si ellos, los que nos visitan de fuera, van a primera hora, nosotros más tarde. Si no, a la inversa. Siempre, cuando llego, no hay nadie. Claro, claro, para disfrutarlo. La verdad que es una pasada las vistas que tenemos. Pues sí, 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 sí. De verdad, hace una auténtica pasada. Tiene unas vistas. Esos tres sitios que hemos comentado son los sitios más importantes de la zona norte de Lanzarote. Esto está todo en la zona norte de Lanzarote. Correcto, sí. Los Jameos del Agua, la Cueva de los Verdes y el Mirador del Río. ¿Dónde nos vamos ahora si te llevo a la zona Teguis? A ver, la zona de costas Teguis es donde tenemos la zona noroeste de la isla, que ahí es la zona donde tenemos dos o tres playitas. Llévame a la playa, Hugo. Vale, dos o tres playitas. Llévame a la playa. Tenemos la playa de Cuchara, la playa de Salón. Tenemos un par de playitas pequeñitas. O sea, no son grandes playas, pero son playas, la verdad, que muy acogedoras. Tenemos ahí los hoteles occidental, el Piatrí, los Barceló. Sí, sí, que como están aquí. Hay un montón de hoteles. Lo que pasa es que, a ver, no son playas muy bonitas al uso nuestro, son playas con piedra. Bueno, y son blancas, son de tierra blanca. Sí, pero son pequeñitas. ¿Qué pasa? Pero son acogedoras. La verdad que son... Lo que no veo yo es mucha maca y veo mucha roca. Claro, por eso que tiene mucha piedra. Yo quiero Caribe, claro, entonces que eso a mí no... Y yo también te quiero cuenta. Hay mucha palmera mona, estupendo. A mí me encanta la zona porque es una zona tranquilita, es la zona norte y la verdad que las playas también, pero son pequeñitas. Los hoteles en esta zona, ¿de qué nivel son? Los hoteles, la verdad que son bastante buenos y bastante potentes. Y tampoco hay, como hablamos el otro día en Mallorca... ¿Me van a mostrar el Hotel Beatriz? Joder, Beatriz, a mí es el mejor que me... ¿Es este? Sí, es un hotel muy, muy grande. Me recuerda a hoteles de Caribe, está un poco lejos de la playa, pero ellos tienen la facilidad de acercarte a la playa. Luego tienes también Barceló, tienes Occidental. La verdad que hay un montón de hoteles. Las playas, lo que le peca es que son playas bonitas, pero son un poco pequeñitas. Pero la zona es muy, muy, la verdad que muy bonita. Y es una zona importante de la isla. Luego vamos a hablar del resto. Tranquila, sí, sí, vamos a ir hablando de todo. Tranquilo, playas pequeñitas, un poquito con piedras, pero vamos a ir a otras zonas. Vamos a ir a otras zonas. No, vamos, no, vamos. Esto está en zona teguis. Me dicen, sí, casa de César Manrique. ¿Hablabas de César Manrique? Sí, a ver, César Manrique ha sido una persona súper importante para la isla de Lanzarote. Fue una de las personas que más se ha hecho por promover la isla, ya no solo a nivel de playas, porque al final las playas son... ¿Es que en qué zona está? Sí, está muy cerquita de Costa Teguís. Está en una zona muy cerquita que se llama... Es decir, si no está en la zona norte, que ya no está, ¿no? Hemos antes hablado de la zona norte. Está muy cerca de Lanzarote. Hay una zona ahí a caballo que, bueno, está muy cerca de Costa Teguís. Está a 10, 15 kilómetros, que es la zona de Lanzarote y alrededor hay como 5, 10 kilómetros. Es como todo muy cerquita. Y ahí Jorge Manrique es donde se ha esplayado, ¿vale? Es donde tiene el monumento a Canvesino, que es muy bonito, donde tiene... Esta es su casa. Esta es su casa. La verdad que es una referencia en la isla porque él ha querido reproducir una casa lugareña, por decirlo de una manera, de Lanzarote, con todas sus cosas, con todas sus piedras, con todos sus cactus, con todas sus plantas y con su paisaje. La verdad que es una auténtica pasada. Vaya pedazo de casa. Sí, sí, yo también quería vivir ahí. Que tenía César Manrique. Y luego, al final, luego tiene, joder, es la persona más importante y, de hecho, es idolatrao en la isla porque es como una persona que dicen, joder, es lo que hizo por promover la isla, aparte de las playas, porque las playas vienen, los clientes vienen solo por las playas, pero si tú mueves la isla por más cosas, él hizo por su museo, él hizo por el museo del cactus, tiene un museo del cactus espectacular, un museo de los campesinos... Es muy adelantado, ¿eh? A la época. Sí, 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 una auténtica pasada. La persona es espectacular. La mano que hizo por Lanzarote y lo que tiene que agradecer la gente de Lanzarote a esta persona por lo que ha hecho, porque al final ya no vas por la playa, porque la playa dura estacionalmente, como son las islas canarias que tienen pedazos del año, pero al final la gente dice, y, y, y se hace malo. Y solo, y... Correcto. Bueno, pues nos vamos a Playa del Carmen. Bueno, a mí Playa del Carmen es la zona que más me gusta de la isla. No de México, ¿eh? No, aquí... No, podríamos ir a Puerto del Carmen o a Playa del Carmen. Pero nos vamos a Playa del Carmen, que a mí es la zona que más me gusta, está muy cerquita de Arrecife, que es la capital, pero a mí es la zona que más me gusta, ¿por qué? Porque estás en el medio de la isla y si te coges un coche, que todo el mundo es lo que debería hacer, tienes tanto el norte como el sur muy cerquita. Entonces, la Playa del Carmen para mí es la playa más grande que hay en la isla, accesible para todo el mundo y con alojamientos. Sí, la verdad que hay un montón de alojamientos. ¿Y el tipo del alojamiento? A ver, a mí me gusta mucho el alojamiento que hay para turista nacional y me horroriza un poquillo por el tema internacional, pero bueno, se mezcla todo el mundo y al final todo el mundo se junta y la verdad que al final todo el mundo convivimos y la verdad que el sitio es muy, muy agradable. A mí dentro de Playa del Carmen me gusta mucho la zona turista, pero me gusta más la zona nacional. La zona nacional tiene una zona... ¿Y dónde es para ubicar? En la zona del puerto donde viven los nacionales, donde vivimos los que somos, bueno, los que son de allí, de la isla, que yo no me considero la isla, y tienen una zona de restaurantes, una zona bonita, es una zona de puerto pesquero, como cualquier puerto español, del norte, del sur de España, y luego tienen un centro comercial que ellos lo llaman como que es exterior, como que es la leche, que se llama centro comercial de la biosfera, que tal, pero nosotros lo decimos porque sales a la calle y ves el sol. No como aquí que dices, no, todo dentro, todo dentro. Y la verdad que es una isla súper bonita y es un punto de encuentro porque estás muy cerca del aeropuerto, la playa es bonita y tiene mucho, mucho alojamiento y por eso es importante. ¿Barato respecto al resto de la isla? Precio medio. A mí me gusta porque acoge a todo el mundo, en apartamento, en hotel, la verdad que es una zona muy fácil de visitar. Te voy a llevar yo ahora, fíjate, a Playa Blanca y a Papagayo, que bueno, eso ya es, eso ya es. A ver, Playa Blanca es la zona más bonita de la isla, pero ¿qué pasa? Que las playas no están más bonitas, no, perdón, hago un inciso, las playas son pequeñitas y muy grandes, la mejor playa de toda la isla está en la zona de Playa Blanca, que es la zona de Papagayo, es la única playa que hay virgen, no hay hoteles, no dejan edificar, un cacho de la isla es, perdón, un cacho de la playa es... Esto es Playa Blanca, ¿no? Y ahora esto es Papagayo. Correcto, eso es Papagayo. Eso es Papagayo. Tiene una zona que es como nudista, para que la gente no quiera vestirse, y una zona para todo el mundo, y es una playa que hay que acceder con coche, que te cobran 3, 4, 5 euros, se han ido subiendo, antes decías, si eres nacional no te cobran, no nacional de la isla, digo isleño, y los de fuera, como somos todos, nos cobran. Pero el sitio, la verdad, que merece mucho la pena. Y luego, los mejores hoteles de la isla, la verdad que se han instalado en esta zona del sur, que es la zona de Playa Blanca, un referente es el Princesa de Yaiza, son cinco hostillas de gran lujo, seguramente es de los mejores hoteles que hay, ya no en Lanzarote de España, y es una zona referente, la verdad que es una auténtica pasada, la zona... La zona sur. Recuerden que hablábamos de la zona norte, luego de Costa Teguis, y ahora estamos en la zona sur, Playa Blanca, con los mejores hoteles, y la playa de Papagayo, que bueno, no está tan acondicionada, pero es una belleza de playa. Timanfaya. Bueno, Timanfaya, es una referencia de Lanzarote, es como el Teide a Tenerife, el Timanfaya es un auténtico pasaje lunar, es un sitio súper bonito, es un sitio que todo el mundo tiene que visitar, antes de llegar a la zona de Timanfaya, visitamos una zona de viñedos súper bonita, como os he explicado antes, están protegidas por las piedras, pero el paisaje lunar es una auténtica pasada. Hay un pequeño truco que la gente no sabe, cuando tú visitas Timanfaya, hay que coger la excursión sí o sí en tu hotel, no, no hace falta, tú puedes ir con tu coche, dejas el coche ahí, y ellos te hacen la visita, y es lo que te venden para que cojas la excursión con ellos. Siempre hay que ir, por favor, importante, no a primera hora ni a última, hay que ir a la mitad de la mañana, con lo cual no pillamos a nadie. El paisaje es auténticamente lunar, es una pasada de espectáculo del paisaje, y la verdad que si lo disfrutamos con su gente... O sea, no coger la excursión en el hotel. No, nunca. A ver, nunca con el hotel, hay que coger con tu proveedor, con tu agencia de viajes, que te lo va a hacer a la carta, pero nunca con el hotel, porque al final en el hotel te venden... Vale, es que vas a ir solo por ir con... Esto son los servidores, esto es lo que hacen el Tren Heysel, que hacen la presión del agua... Este es el numerito. Sí, el numerito que te hacen, ahí coges, ahí está, es el punto de reunión de la gente. Los Heysel. Y ahí coges y vas o con tu autobús o con el autobús del hotel. ¿Qué pasa? Con tu coche no puedes hacerlo, entonces te dicen, no puedes visitar el Timanfaya con tu coche. Es verdad, pero sí con mi hotel o sí con mi agente especializada. Sea la mía, es la de viajes o con la queráis, con vuestros clientes. Esto es la patata a la brasa. Sí, la ponen y la aprovechan en el calor. Y ahí tienen también... Mira qué rico. Los domedaires que te hacen un pequeño paseo por la duna y la verdad que merece la pena. Es imprescindible, igual que los jameos del agua. Y los jameos del agua. De verdad, el visitar Timanfaya sí o sí. ¿Piensas que estás en Egipto? Dando una vuelta por el caído. Sí, sí, la verdad que es una auténtica pasada el sitio. Y además te subes y parece que estás ahí. Bueno, los hervideros, ¿dónde están los hervideros? Los hervideros están muy, muy, muy cerquita de Timanfaya. Los hervideros y la laguna... ¿Podemos hacerlo todo el mismo día? Sí, sí. De hecho, yo siempre hago la excursión del norte a mis clientes y luego les recomiendo la excursión del sur. Y la excursión del sur siempre meto Timanfaya y obviamente meto los hervideros que son como acantilados a los que conocemos al uso. Y la verdad que es una auténtica pasada. Y al lado de los hervideros hay un sitio muy importante que se llama la Laguna de los Clicos. Es una laguna verde pequeñita que han rodado una película ahí importante. No digo quién y cómo, pero es un sitio súper bonito. Es una laguna pequeñita, verde. Y el sitio, los acantilados son auténticamente una pasada. La verdad que merece la pena. Cuando visitas en la zona sur, hace la ruta. Ves los hervideros, ves la Laguna de los Clicos y también bajamos luego a Playa Blanca. La verdad que hacemos una visita completa de Lanzarote. Y sin dejarnos de famar, que es una de las playas que tienen escondida, que es el tarifa de ellos. Ah, eso es libertad, libertad, ¿no? Sí, sí. Es un pueblo tipo pescador muy pequeñito. Es una playa que tiene mucho leaje, pero que no tiene alojamiento. Entonces, ¿qué pasa? La gente no la visita por eso, porque está excluida. Les pilla desmano. Sí, está excluida también del turismo y tal. Pero bueno, que si tienes tu cochecito y te mueves, la verdad que merece la pena. Bueno, pues vamos a poner un punto final a este recorrido por la isla, que nos la hemos recorrido de cabo a cabo. Absolutamente no nos ha faltado ni detalle. Hablabas del Hotel Yavesa, que no solo el mejor hotel de la isla, sino seguramente de buena parte del país. Y está en Playa Blanca. Sí, sí, a ver, para mí es un hotel referencia. Es un hotel que se ha integrado súper bien con el ecosistema de la isla. Se ha integrado muy bien, es súper bonito. Es un hotel familiar, también cambian las parejas, porque tienen unos spas súper bonitos. La verdad que para mí es un hotel referencia. El problema que tiene Playa Blanca es que no tiene playas buenas de acceso a los hoteles. Pero tiene papagayo, que es una joya de la corona. Claro, tienes ahí. Con lo cual, o vas o te llevan. Con lo cual, tienes que ir, sí o sí. Sí o sí. Bueno, pues con ese bonito alojamiento, Hugo, veremos a ver dónde nos vas a llevar la próxima semana. Nos vamos al Caribe, la semana que viene nos vamos al Caribe. Que nos vamos al Caribe, por Dios. Vamos, nos hemos estado en España, en Guadalajas y Canarias. Nos toca el Caribe. Pues nos vamos al Caribe el próximo martes de la mano de Hugo Sánchez. Gracias. A vosotros. Pues yo me voy a Salamanca, fíjate, me voy al Convento de las Úrsulas, porque parte del Convento de las Úrsulas, Esther Bermejo, que está en busca de ese lugar consolera, se ha transformado en discoteca. Vamos a verlo. Que está. Y adiós. El Convento de las Úrsulas del siglo XV, pues es el Convento de las Úrsulas del siglo XV. Pues esta parte, pequeñita, bueno, no tan pequeñita, también lo fue, formó parte, pero ahora, desde 1986, más o menos, es una discoteca mítica y clásica ya en Salamanca. Paco. Hola, buenas tardes. Sí, desde 1986, desde el 20 de diciembre de 1986, abrimos Camelot, que es un sitio, como tú dices, emblemático y con una historia y una trayectoria excelente, vamos, que prácticamente todo el mundo conoce. Pues Paco, vamos a entrar en Camelot y contamos la historia y cómo surgió este lugar consolera. Muy bien. Veníais cuatro amigos por la calle y se os ocurrió la idea. Sí, los de estos que estábamos en una terraza ahí enfrente tomando algo, nos dedicamos a la hostelería y dijimos, hombre, que ese local, qué buena pinta tiene, que está cerrado siempre, ya nos tenemos que enterarnos. Bueno, y de ahí surgió, al final nos enteramos, supimos que era de las Úrsulas y contactamos con ellos a través de la figura de mi tío, el Menegildo García Rubio, y fue el que… ¿Estaba relacionado con la iglesia? Bueno, pues, devotos toda la vida, pero vamos, que conocían a las madres y fueron a hablar con ellas y nos pusieron en contacto con ellas, bueno, se puso él en contacto con ellas y fue el que nos abrió el camino a tener este local, o sea, así de claro. Y claro, y las monjas, al hablarles de que querían montar una discoteca o un bar de copas, ¿qué hicieron? ¿Cómo se quedaron? ¿Estarían sorprendidas al menos? Hombre, las monjetas son entrañables, además que llevan toda la vida con nosotros y rezan mucho por nosotros, o sea, que es una maravilla. Pues a la gente al principio les iba contando de todo, porque ya saben, esto es lo que van a hacer, no van a hacer, y ya estaban un poco sorprendidas. Pero también nos conocen a nosotros, nos conocían a mi familia, ya te digo, a mi tío, que es el primero que habló con ellas, entonces, pues, no les ha extrañado nada en absoluto, rezan constantemente por nuestro éxito, y son una verdadera maravilla. O sea, que les gustó la idea. La idea no les parece mal. Son monjas de clausura, ellas están en su mundo, es un mundo apartado de todo. Pero con mentalidad moderna. Pero sí, tienen una mentalidad bastante abierta, no les afecta para nada, como tú sabes, ni el sonido, ni la algarabía que se pueda producir aquí, ni dentro, ni fuera, ellas están en su retiro espiritual. Imagino también que las monjas quizá vieron una posibilidad económica ahí, cuando les ofrecisteis una alternativa. Hombre, claro, las monjas, ellas están en una situación no de penuria, porque están al amparo del obispado, pero no tienen unos ingresos que les permitan, pues, en aquellos momentos no tenían calefacción, no tenían alguna serie de cosas, y me imagino que para todos es beneficioso. ¿La estructura se conserva tal cual? Todo se conserva tal cual, porque la estructura es una estructura abovedada de... ¿Qué era exactamente? Era un almacén, se llamaba, en su momento es una silla, es el almacén, y la estructura es el almacén y granero de las monjas. Detrás de nosotros están las cocinas, estaban las cocinas, y antiguamente eso lo utilizaban para almacenar grano, para almacenar toda la mercadería que ellas tuviesen. Está declarado bien de interés cultural. Es un monumento, tiene que respetarse y pasar por una comisión patrimonial. Tras estos muros, aquí han estado hasta hace nada, unos meses, las monjas. Las monjas, esto es un patio de las monjas, pero detrás de ahí, detrás de aquí, detrás de donde estoy yo, ahí tenían las habitaciones, ellas tienen sus habitaciones ahí. Ahí tienen un jardín, el torreón que habéis visto que es precioso, el torreón, la iglesia, un museo, y ellas vivían ahí hasta hace dos meses porque ahora se han ido a vivir a otro sitio. Paco, entonces aquí las habitaciones bien pegaditas a la música. No, la música no la escuchaban bajo ningún concepto, ni de broma. Están bien aislados. Están alejadas y aisladas completamente, nunca han tenido un problema de ruido ni de sonido. Aquí esto es como una olla. Como un búnker. Y nos remontamos ese año en 1986 porque ahora actualmente sí que muchos hoteles, restaurantes, que tienen ese uso actualmente, sí que estaban dedicados a fines eclesiásticos anteriormente. Pero en 1976 poquitos, casi ninguno. Yo no sé cómo se tomaron la gente. La verdad es que fue un paso de gigantes porque nadie se lo esperaba y tampoco era una iglesia porque hay mucha gente que entraba aquí y bueno, de hecho, es que si pasas es como peregrinar por aquí por la tarde. Y entra gente, ¿esto era una iglesia? No, no era una iglesia. Sigue formando parte de un momento pero no era una iglesia. ¿Alguna de las monjas han entrado desde que es discoteca para verlo? Pues sabes, la verdad, esa pregunta que me hacen, no sé si responderte a esa pregunta, no sé si acertaría o no. Porque yo muchas veces las he saludado fuera, en la puerta, pero ahora mismo no recuerdo que hayan entrado dentro. No lo recuerdo, pero no te digo que no sea verdad, o sea que puede haber sido. Ya saben que con nuestro psicólogo, con Lucas Burgueño, lo que intentamos es mirar hacia adentro. Y en esta ocasión él nos va a ayudar a decir no, no a las cuestiones que no son relevantes en nuestra vida, no a ese ruido y avanzar en lo importante, lo valioso que es en nuestra vida saber decir no a lo que no nos interesa. A la vuelta de una pausa. Gracias. 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 Gracias.